Ya lo que hemos visto en la primera presidencia y en la segunda presidencia, lamentablemente, para el género femenino muy mal representados, ambos casos, esperemos que una persona con formación militar pueda respetar el orden institucional y comprender el verdadero rol del Congreso de la República. Ex parlamentario que lo tenemos en la comunicación. Señora Bugatás, buenas noches. Bienvenido a Exitosa. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes una vez más. Buenas noches. ¿Nuevos vientos cree usted con la elección de William Zapata en la presidencia del Congreso? Mira, hablando así en sencillo, peor no va a ser, ¿no? O sea, yo creo que ya lo que hemos visto en la primera presidencia y en la segunda presidencia, lamentablemente, para el género femenino muy mal representados, ambos casos, esperemos que una persona con formación militar pueda respetar el orden institucional y comprender el verdadero rol del Congreso de la República. El congresista es simplemente un medio del pueblo, no es el representante, ni el dueño, ni el que maneja los poderes, etc., del pueblo. Ese es el grave error que se comete, se ha cometido históricamente, también se ha cometido durante mi época, que les ha costado muchísimo. Yo recuerdo que cuando tuvimos el gesto de nombrar a la primera dama como oficial mayor, me llovieron críticas de mis colegas, como no se pueden imaginar. La doctora Diana Lastes ha sido la única mujer en el Perú oficial mayor. Y cuando abrí la Plaza Bolívar al pueblo, porque para mi concepto de presidente de una institución que representa al pueblo, lo mínimo que podía hacer era poner la Plaza Bolívar, que representa al Congreso, ponerla a disposición del pueblo, cosa que tampoco nunca entendieron. Yo espero que por su formación militar, el señor William pueda manejar el Congreso como una institución que representa al pueblo y que no representa los intereses particulares ni del señor Acuña, ni del señor López Aleaga, ni de su partido Avanza País, ni de nadie. Se tienen que representar los intereses del pueblo. Si el señor William logra eso, creo que daremos un gran paso a lograr un Congreso que facilite las cosas para resolver las crisis que se vienen una encima de otra. Yo creo que el ruido político en relación a las denuncias al presidente Castillo y todo eso no son los verdaderos problemas que tenemos en estos momentos. Ya se ha anunciado que la niña va a continuar, es un fenómeno nunca antes visto, tres años seguidos de la niña frente al mar peruano, que ha generado sequías en zonas donde nunca ha habido sequías, ha generado pésimas cosechas en la mayor parte del país, y esto es un paso más a lo que se nos viene, porque genera grandes cambios climáticos en otras partes del mundo, como exceso de calor. Entonces, ya no vamos a estar preocupados el próximo año a estas alturas, probablemente de la guerra rusa con Ucrania, sino qué pasó con los cultivos, por qué no hay grano de maíz, por qué no hay trigo, por qué no hay cereales en el mundo. Yo personalmente estoy muy preocupado por la nutrición en general y veo que no llega a ser una preocupación de los políticos del día de hoy. No oigo a un solo político peruano preocupado por la nutrición del pueblo peruano. Tenemos cuatro millones y medio de ciudadanos en condiciones de desnutrición crónica y anemia y quemamos seis millones de toneladas de anchovetas para alimentar cerdos en China y no hay un kilo de pescado para el pueblo peruano. Y el presidente... Señora Bogatás, lo escuchando atentamente lo que menciona, y eso me hace recordar las veces que, por ejemplo, entrevistamos a congresistas y cuestionamos qué están haciendo para que puedan también contribuir a la resolución de los grandes problemas que tenemos en el país. Y lo que siempre mencionan es, lo que estamos haciendo es fiscalizar el control político, porque el Ejecutivo tiene la función, la obligación de ejecutar las políticas de gobierno para que resuelvan las demandas de la población nacional. Y nosotros tenemos que controlar el gasto, controlar lo que está haciendo, si se bien o hace mal, y ver los temas de corrupción que tenemos que fiscalizar correctamente. Pero más allá, nunca mencionaron si están haciendo algo en el sentido estrictamente de la función legislativa para que puedan contribuir a la solución de problemas. No, o sea, no conciben el verdadero rol del Congreso de la República. Y aquí hay que mencionar un grave error conceptual, que es reservar exclusivamente al Poder Ejecutivo las políticas públicas nacionales. Eso tiene un responsable, el nombre de un responsable, se llama Jorge del Castillo. Cuando fue presidente del Consejo de Ministros, hizo la Ley Orgánica del Poder Judicial para él manejar todas las políticas públicas. Tanto es así que políticas públicas, por ejemplo, como el currículum educativo, como la política de alimentación nacional, los programas sociales, no los puede manejar el Congreso de la República. Y el Congreso de la República debiera estar abocado en este momento a modificar esa ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo ahora es un Poder Ejecutivo, digamos, a media caña, con la mitad del equipo expulsado, llámalo como quieras, que no funciona, alguien tiene que ocupar el rol. Pero yo no veo que fiscalicen al Centro Nacional de Planificación, yo no veo que fiscalicen al CENAMI, yo no veo que fiscalicen a las Fuerzas Armadas, aquellos que pueden actuar, aquellos que pueden gestionar, que tienen las herramientas, tienen los tractores, tienen maquinaria agrícola, eso no lo tiene el Congreso de la República. Las Fuerzas Armadas están, que revientan de maquinaria que compró y han tomado en su periodo. Maquinaria para servir al pueblo, pero que no le sirve al pueblo, no le llega al campesino, no le llega. Tenemos necesidades de reservorios a todo nivel para sembrar agua de toda la sierra peruana. Por eso yo creo que, lamentablemente, quizá el problema diario del día a día, de llevar el pan de cada día a los niños en tu casa, no nos permite a algunos peruanos preocuparnos en el más allá, en el mediano y en el largo plazo, no los culpo, pero los que hemos pasado por responsabilidades como la que me tocó pasar a mí, creo que tengo por lo menos la responsabilidad de señalar que es indispensable un debate nacional, es indispensable que la gente pensante que se reúna y planteen 10 puntos básicos elementales de cara a las próximas elecciones en el año 2026, que se busquen alianzas. Pero hasta que llegue el 2026 estamos en un presente sin salida, estamos en una crisis política completamente estancada, no hay avance ni para atrás ni para adelante. Entonces, ¿usted considera que esta oposición parlamentaria desde que ganó el presidente Pedro Castillo ha sido una oposición irracional que realmente con su conducta no ha contribuido a la solución, solamente a incendiar la pradera? Definitivamente. Lamentablemente han tenido frente a ellos a un personaje que recién se está constituyendo como presidente. Llegó al punto a los 30, 35 días de gobierno de Pedro Castillo que se reveló quién era Pedro Castillo, que era una persona que prácticamente escaso de recursos de todo nivel y se le perdió el respeto total al presidente y a la institución del presidente. Recién Pedro Castillo se ha dado cuenta de que tiene que conquistar la presidencia. Por eso lo ves tú todos los días saliendo al avión presidencial a cada pueblito del Perú y el helicóptero que hemos pagado todos los peoranos ir a otro pueblito. No a preocuparse por la crisis alimentaria, la sequía, la escuela, no. Constituirse él como presidente de la República, ser respaldado, reconocido. Y lo está logrando. O sea, está logrando construir un cierto nivel de apoyo que va a dificultar cualquier tipo de maniobra que quiera hacer el poder legislativo para sacarlo antes de tiempo. Ahora, como es imposible que exista una sentencia antes que él acabe el mandato, si ellos lo vacan por una causal que no corresponda a una causal contenida en la Constitución que es la de incapacidad moral, en 30 días la Organización de Estados Americanos está reponiendo al presidente y la figura va a ser la misma que tener a un Maduro en Venezuela y no recuerdo el nombre del otro paseándose por todo el mundo diciendo yo soy el verdadero presidente. ¿Queremos llegar a eso? O sea, yo creo que el Congreso tiene que reflexionar seriamente hacia dónde vamos. Ya nos tocó el señor Pedro Castillo y si él de mutuo propio no da un paso al costado no nos va a quedar otra cosa desde mi punto de vista que buscar las soluciones por otro lado. O sea, no podemos abandonar al pueblo el Congreso no puede abandonar al pueblo los medios no podemos abandonar al pueblo y habrá que buscar alternativas y sobre todo tratar de construir un frente y hemos visto lo que es capaz de hacer Antauru Mala parándose en un atrio ha conseguido más de 5.000 6.000 personas en 20 minutos eso no lo hacen suponga todos los políticos juntos del día de hoy a todo el Congreso juntos y no juntan a 50 personas entonces y ya está hablando pues de una practicar un racismo un fachismo racial ¿no? O sea si no eres cobrizo te mato o te voto del país es una especie de un Hitler que si no eras alemán y eras judío te mataba o un israelí que si no eres judío mata al palestino en eso es lo que y lo está diciendo abiertamente sin ninguna consecuencia sí sin tapujo es más en cuanto él fue encarcelado no se arrepintió con el andabailazo no se arrepintió con el asesinato de cuatro policías ni con el secuestro en el cual él fue condenado ¿qué simbolizaría un adelanto de elecciones? ¿realmente sería acabar con la crisis que estamos atravesando desde el 2016? es una lotería o sea pudiera ser que que aparezca una persona que tenga la capacidad de asumir el liderazgo nacional cosa que no se logra en el Perú desde la época de Belaúnde Terry o un paniagua que logró aglutinar rojo mediano a todos de izquierda a derecha del centro o que lo logró en su momento Alan García en el año 2006 que era un líder no era un líder de mi gusto le hice una oposición férrea pero no le puede discutir de que el señor Alan García llegó a generar un liderazgo frente a la población la población sentía que tenían un líder encima de ellos el día de hoy no hay nada y el único que está construyendo esa imagen de liderazgo es Antáguro Mala ¿y qué significaría en la lectura política que tiene usted señora Bogatás un gobierno en el país bajo la mano de Antáguro Mala? Probablemente una guerra civil probablemente una guerra civil porque si él amenaza a matar a todo aquel que no es cobrizo o sacarlo o expulsarlo del país o que no puedes trabajar porque eres blanco somos un país que tenemos múltiples etnias que han venido propias también o sea múltiples etnias propias y múltiples etnias que han venido a ser el Perú italianos árabes de todas las razas han venido al Perú pero él solamente reconoce como peruanos aquellos de color cobrizo de origen andino ese es un fachismo del siglo 21 no sé cómo se ha aceptado por la digamos internacionalmente porque en mi opinión es equivalente hablar de un nazismo en el Perú y eso estás hablando ya de palabras mayores eso estás hablando de palabras mayores bueno y es lo que generalmente se está provocando a raíz del desgobierno que estamos viviendo la gente está buscando medidas radicales salidas urgentes a esa situación el gobierno del presidente Pedro Castillo podría significar un fracaso de la izquierda nacional no porque Castillo no representa veo a Pepe Vega está pegado a Antáforo porque no representa a la izquierda o sea Pedro Castillo qué cosa ha hecho le ha condonado 2.500 millones de dólares a los millonarios de la pesca en el Perú qué ha hecho le ha regalado todo el mercado de confecciones y textiles a los 5 importadores a Faga Ripley qué cosa ha hecho por el pueblo qué cosa qué cosas están haciendo ahora están extendiéndole los beneficios tributarios a la minería en el planteamiento de Cruz Bruneo qué medida han dado para el pueblo o sea Pedro Castillo es más de derecha de lo que pudo haber sido Porqui o la señora Fujimori entonces yo creo que el espacio de izquierda real el verdadero espacio de izquierda progresista o llámelo como quieras está ahí es lamentable que se haya olvidado de sus orígenes Pedro Castillo o se ha equivocado sabe Dios cuáles son yo no no soy mago para saber realmente qué es lo que pasa por la cabeza del presidente de la república pero que haya hecho o que represente a la izquierda está muy lejos de eso muchas gracias por la comunicación alcanzada buenas noches